He aprendido un sinfín de conocimientos en el área de los trabajos remotos que ni me imaginaba. Estoy súper emocionada y contenta de los planes que ya tengo para finalizar este año, de los ingresos que voy a tener para poder traerme mi hija. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Adriana Angulo. Soy venezolana, tengo 43 años. Actualmente resido en Argentina. Tengo 4 años viviendo en Argentina. En mi área de recursos humanos tuve en mi país 17 años trabajando en una empresa, en trabajos presenciales de muchas jornadas laborales, de muchas jornadas de 8, 9, 10, 12 horas. Aquí en Argentina tengo un trabajo presencial como recepcionista que me implica atención al cliente por muchas largas horas también. Y cuando conocí sobre el curso de la Academia de Trabajo Virtual que ofrecía Giovanna, lo conocí por las redes sociales Instagram. Y nada, se me abrió la posibilidad de poder tener la oportunidad de poder trabajar sin necesidad de estar de forma presencial. Tengo 43 años. Cambiarme de trabajo ahorita me costaba. Ahora veo que hay un mundo y un sinfín de trabajos en lo que por mi edad puedo desarrollar desde casa. Yo tuve muchos años postergando citas médicas, actividades en el colegio de los niños. Hoy por hoy tengo a mi hija. Uno de los grandes retos que he tenido es que tengo a una de mis hijas en Venezuela. Y cuando yo conocí este curso me abrí la posibilidad de poder hacer este espacio de transición desde lo presencial al trabajo remoto, poder generar ingresos y adicional a esto poder generar los ingresos para poder traerme a mi hija, compartir con ella, tenerla aquí, poder disfrutar de tener la oportunidad de acompañar a mis hijos en su crecimiento. Y bueno, cuando vi el curso de Giovanna a nivel del curso gratuito me llamó muchísimo la atención a hacer el curso completo. Comencé a hacer el curso completo y he aprendido un sinfín de conocimientos en el área de los trabajos remotos que ni me imaginaba. He visto muchísimas ofertas laborales y actualmente estoy en ese proceso de transición de lo laboral a presencial a lo que es el trabajo remoto. Estoy súper entusiasmada, estoy aprovechando 100% cada una de las clases que nos ofrece Giovanna donde nos explica paso a paso cada una de las cosas que debemos saber en estos trabajos remotos cuando hemos sido personas que siempre hemos trabajado a nivel presencial. Y estoy súper emocionada y contenta de los planes que ya tengo para finalizar este año, de los ingresos que voy a tener para poder traerme mi hija y de poder estar con metas y proyectos que tengan que ver con esta segunda etapa de mi vida, de los cuales estoy muy, muy agradecida a la Academia de Trabajo Virtual que nos ofrece Giovanna.